La policía advirtió sobre eventuales incidentes y actos violentos en la marcha que se va a realizar el próximo domingo 1 de mayo por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. El mando de la institución exhortó a los manifestantes a que realicen una marcha pacífica y se evite daños a los bienes públicos y privados. Paul Romero con más. ¡Ni la son y correa! La marcha del próximo domingo convocada por los sindicalistas y otras organizaciones sociales por el Día Internacional del Trabajo podría ser violenta. El mando policial alertó este viernes sobre la existencia de mensajes en redes sociales que incitan a generar caos e incidentes. Para enfrentar con violencia y fomentar el caos en las actividades de los manifestantes, la policía pide paz y tranquilidad, pero ante actos violentos haremos uso progresivo de la fuerza amparados en los instrumentos internacionales. La tradicional marcha del 1 de mayo, según sus organizadores, tendrá la consigna que se vayan todos. El rechazo al gobierno, a la asamblea y otras funciones del Estado. Pese a la información sobre eventuales incidentes, las calles del centro histórico de Quito no serán cerradas. No se colocarán vallas ni obstáculos en las zonas de recorrido establecido con el fin de mantener una libre circulación. Además, la policía anunció un plan de seguridad a escala nacional para los tres días de feriado que empieza este viernes. Aproximadamente 50 mil policías que estarán dispuestos por turnos para cubrir este feriado del Día del Trabajo. La policía realizará controles en carreteras, playas y otros lugares turísticos.